Ante la preocupación por la propagación del coronavirus a nivel mundial, el presidente Nayib Bukele decretó cuarentena nacional. Algunos salvadoreños opinaron sobre la decisión tomada por el Ejecutivo. Este caso de la enfermedad que se ha propagado a nivel mundial, creo que está afectando a bastantes personas. Entonces el presidente lo que está haciendo es una prevención para nosotros los salvadoreños. Uno de los problemas es el comercio, porque habló de que no hay restricción hacia la exportación y la importación. Y entonces ¿en qué quedamos? Entre las decisiones tomadas por el presidente están la suspensión de clases, la cancelación de eventos que reúnan a más de 500 personas como conciertos y partidos de fútbol. También se suspendió el ingreso y la salida de salvadoreños por cualquier vía. Creo que el presidente lo que está haciendo es que no salgan salvadoreños para otro país para que tal vez no se contaminen. Tanto como otras personas que vienen de otro país para El Salvador, también para que no traigan el riesgo para acá, para El Salvador. Bueno, me imagino que afecta en el sentido de los negocios, o sea, por lo menos la economía creo que afectaría en el sentido de que ha suspendido como conciertos, cosas así, que son los que generan muchas veces ganancias a los salvadoreños. Lo que sí me preocupa son las consecuencias, porque todo el estudiantado sin clases, usted sabe que los jóvenes sin nada que hacer no piensan cosas buenas. Otras personas como Cecilia Cortés, quien se dedica al trabajo doméstico, dicen estar preocupadas por la medida tomada por el presidente Bukele. Por un lado, está bien porque estamos en prevención, pero por otra parte, en mi caso personal, pienso yo que no, porque imagínese, yo trabajo en casa, soy empleada doméstica, el día que yo lo trabajo me pagan, el día en que yo no trabajo no me pagan, y yo soy proveedora en mi hogar, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo trabajo, digo, en 40 días sin trabajar, y tengo hijos estudiando, yo soy la que llevo el alimento a mi hogar. La decisión de poner en cuarentena El Salvador fue anunciada por el presidente Bukele en cadena nacional, televisiva y radial, donde también dijo que en El Salvador no se confirma ningún caso positivo de coronavirus. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.